Beatriz G.E. Zay Muy bien, tenemos a la vista la siguiente participante Ella es Rosy Beatriz G.E. Zay ¡Vaya de aplausos! Y veis bien, novedad En nombre de la madre, Rosa Zay Raquel En nombre del padre, Mario F.E. Zipán Sus estudios, ella se graduó de maestra de educación infantil y intercultural en la Escuela Guadalmán de Real Pedro Molina Nivel básico, lo estudió en San Marcos, Chintiacón la primaria de la escuela oficial de esta localidad Su color favorito, el verde limón La música que le gusta Karen Stinson Novedad típica Pepeán Pasatiempo Le gusta practicar fútbol Y también leer historias Fuentes aplausos para Rosy Beatriz G.E. Zay Tengan una buena tarde Mi traje representa la diversidad de cosas que se pueden reciclar que para muchos ya no les sirve de mucha utilidad Para muchas personas el reciclaje no tiene distinto valor pero realmente nosotros podemos reciclar podemos realizar distintas manualidades de igual forma como pueden observar en mi traje hay diferentes recursos de reciclaje como discos, latas, de igual bolsitas de golosina que nosotros no podemos observar en la calle porque muchas personas ya perdieron la responsabilidad el respeto hacia la madre tierra porque las personas dejan tirada la basura y realmente eso contaminamos nuestro medio ambiente para una comunidad educada todos tenemos que reciclar y de igual las características de una persona se ven en su reciclaje porque cada persona tiene distintas formas de cómo piensa al momento del reciclar y cada basura que dejamos caer estamos contaminando ríos, lagos e incluso nuestra comunidad muchas gracias por este aplauso para los universistas y para la participación ¡Gracias! La vida es una de su carnaval ¡Gracias! ¡Gracias!